Eeeh E Singapore ¿Que? Bienvenidos al nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de mundial de fifa 18, Estamos aqui con mi hermano Y hieri vamos a abrir 48 sobres de un jugador del mundial He habido unos trucos por ai para sacar a estos jugadores, no lo voy a comentar porque no me quiero meter el lío pero... bueno, se han sacado aqui 48 jugadores E during their bad Es su cuenta vale, es su cuenta por eso esta aqui conmigo Y este es su equipo Este es su equipo, ¿vale? El Maradona que ya visteis el otro día Bueno, aquí está No está mal 34 partidos, 42 goles, 30 asistencias Creo que está bien, ¿no, Maradona? Sí, no está mal para su edad No está mal para su edad Su edad que es bastante avanzada, ya lo sabemos Bueno, aquí pasa el que tiene, ¿no? De Gea, Pise, Hummels, Piqué, Jordi Alba Isco, Rakitic, De Bruyne Y Maradona, Mbappé, Kane De Europa, sí Pero tiene más jugadores por aquí, no europeos Casi nada Casi nada Y encima ahora tiene 48 jugadores para abrir ¿Qué esperas? Pues con un Ronaldo me conformo Un Ronaldo, ¿cuál? ¿Nazario? Cualquiera, cualquiera sirve realmente ¿Quién empieza? Empiezo yo, pues venga, empiezo yo Vamos a ir rotando aquí un poco y evidentemente Solo veréis los paneles Mira, hay panel en este Hay panel aquí ¿Y qué tenemos? ¿Español? Busquets Busquets O Martínez, o Javi Martínez No, Busquets Toma ya, caminante El primer sobre, madre mía Y son 48 Bueno, pues como decía Eso lo vais a ver evidentemente Los paneles Los voy a poner aquí Los 48 jugadores Si no toca nada interesante Este es panel, este es panel Lo estoy viendo Lo he dicho Bueno, bueno, bueno La flor Segundo panel Brasileño ¿Ede? ¿Coutinho? ¿William? William por Felipe No Coutinho repetido No, no camina Coutinho Y camina Busquets ¿Por qué? Coutinho repetido Bueno, pues lo vais a ver ahora Coutinho repetido Estaba, lo tenía antes en el banquillo Y segundo, segundo panel 87 y 88 de media de momento Y no sé dónde están los 81 La verdad ¡Panel, panel, panel! ¡El tercer panel! Y lo saca mi hermano otra vez Lleva dos, llevo uno Danés Porteros Michael Para que me salgan Michael No me salgan ningún Como no tengo portero Tengo Dea, Courtois Jorís Tenechegue Va, va sobrado el portero Vamos a por mi segundo panel El cuarto del día No No Se lo ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Vamos El que yo quería Seferovic Jugadorazo El que yo quería Mira, mira Mira, mira No, el panel Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pero bueno ¿Qué es esto? Cuarto panel Español defensa Ramos Sergio Sergio No, otra vez Piquen No, yo Oh, que saca ya dos repetidos Jajaja Cuatro paneles, dos repetidos ¿Cuatro o tres? Cuatro Cuatro Bueno, cuatro Cuatro y Coutinho y Piquen repetidos Muy bien Un aplauso Ojo Ojo Venga, vamos Esta Esta es Ojo Alemán MI Sale Roy Draxler Ahí está Draxler MI 84 de media Se puede quedar en su casa Se puede quedar en su casa Bueno Está bien Está bien, ¿sabes? Un poco de la zagoto Básicamente Voy a abrir El Siete del bicho Cuatro Cinco Seis Siete El siete del bicho El siete del bicho Ojo al siete del bicho Panel, panel No, hombre Asensio Tío Pedro Pedro A Pedro hay que darle continuidad A Pedro no sirve, tío A Pedro no A Pedro me falta continuidad, tío Y encima he repetido Bueno, bueno, bueno Madre mía, Pedro No me acuerdo que yo lo tenía Y aquí está otro panel Otro panel Nuevo panel Justo después de Pedro, eh Dos consecutivos Marcelo 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Felipe Bueno, en verdad me dio guapo Que Marcelo Bueno, podría haber salido Felipe, Marcelo Alexandro ¡Uff! Me dio una cantidad De laterales izquierdos brasileños No me lo he dado a ninguno El siete del bicho Cuatro Cinco Seis Siete El siete Del bicho ¿Quién era el bicho? ¡Vamos! El siete del bicho, tío El siete del bicho da suerte, eh El siete del bicho da suerte Mira, por lo menos ha salido un panel Elinstein, eh Elinstein, eh Elinstein, el nuevo fichaje del Arsenal Se lleva a un gran jugador con mucho futuro Muchísimo Muchísimo futuro Bueno, decimos repetidos El diez de Messi El diez de Messi El diez de Messi ¡Milinovich! Con sesenta y seis de media Gran Andería Y este mismo Este mismo Me va a dar panel Lo veo Y es que lo he estado ¡Icono! ¡Icono! ¡Pero bueno! ¡Pero que sé! ¡Icono! Es que lo estaba viendo ¡Portuguel! El bicho El bicho El bicho Bueno, ni tan mal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ni tan mal Joder, estamos aquí con el bicho Y sale Icono Portuguel Bueno, bueno La flor de La flor de ¿Qué tú? Iba a decir La flor de mi hermano La flor de mi hermano Pues ya tenemos un equipo con dos Iconos Ya ¿Algo a comentar? Bueno, no, porque estaba pensando Y estaba diciendo yo En verdad Me he dado un bicho Un Un Icono tampoco sería mal Y mira Bueno, pues ya tiene dos Iconos Tiene a mala torre del SBC Y tiene este deco Que le acaba de tocar Menuda flor Y vamos ahora con el siete del bicho Vamos a aprovechar la racha de portugueses Y Con otro panel portugueses No, no, no 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 Tengo que hacer la táctica de la táctica de la táctica de este mismo Este mismo Este mismo Este 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ha salido Suárez? No, porque sale delantero y me sale capa en otro B Seguro Seguro El siete del bicho El siete del bicho otra vez, tío A ver si sale ya A ver si sale ya No, hombre Asensio otra vez Bueno, otra vez Antes no ha salido Ha salido Pedro Asensio Ahí está Marco Asensio ¿Tienes Asensio? No No lo tenía No lo tenía Asensio Pues mira, jugadorazo que te lleva Es crack Quedan ocho Voy a abrir el séptimo El del bicho Quedan dos oportunidades El siete del bicho Y una de ellas es esta En la que sale panel Míralo, tío El siete del bicho El siete Ay, ay Llega a Mario O Andrés Silva Ay Ay, Andrés Silva Andrés Silva Dando Adrién Silva Eh, sí Sí, cierto Adrién Silva Adrién Silva Adrién Silva, tío Has dado un susto, eh, crack Bueno, ya solo quedan dos sobres Habréis visto unos cuantos paneles por ahí Sí, sí No ha estado mal, ¿no? No ha estado mal Un icono Un icono Eh, creo que no te puedes quejar El primero, el segundo Voy a abrir yo el segundo Y mi hermano va a abrir el primero El último Vamos allá Quedan dos sobres Y a mí no me sale panel De verdad Eh, que sale Eh, vamos El que yo quería El que yo quería Lo tuvimos en el Road to Russia 2018 En el grupo de Túnez Mira Y el último Y el último Tiene que hacer panel Porque si no le veo un puñito de la pantalla Que no ve No, no se lo vas a dar Porque no hace falta Mira, sale el panel Sale el panel Después de la amenaza a la pantalla Ah, portugués otra vez Panel portugués Jenson Martins Y creo que es 81 de media de Jenson Martins Y es El último jugador Que hemos sacado Sí, es repetido Pues nada Pues estos han sido Los 48 sobres De un jugador Que ha abierto mi hermano Y ahora Os mando un reto Os mando Otra posibilidad La posibilidad de que si llegamos aquí a Vamos a poner una cifra así de 20 likes Creo que no es mucho Haré un directo Abriendo Pues Unos 100 100 O Incluso más de 100 150 200 Ya iríamos viendo Entre 100 y 200 Sobres de un jugador En el mundial ¿Vale? Así que nada Desde aquí os pongo el reto Si llegamos a 20 likes Haré un directo como digo Abriendo pues eso Entre 100 y 200 jugadores Ahora mismo no se Cuantos serían la verdad Pero entre 100 y 200 jugadores En sobres de un jugador No se cuanto sería el directo Seguramente El domingo Así que nada Os propongo el reto Y nada Si llegamos a esa cifra de likes El domingo seguramente Tengamos ese directo Así que nada Eh... ¿Quieres despedirte? Adiós Pfff Gran despedida de mi hermano Por ahí lo vamos a dejar Vale, espero que os haya gustado este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós 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 Adiós